Tropiezos Que tan bien reímos Debemos de vivir sin ver pataras No dejes que problemas te acomplejen Porque en la vida siempre hay que luchar Hay que seguir pa'lante no te quedes Y verás que hacia las cimas te llegara Hay que seguir pa'lante no te quedes Y verás que hacia las cimas te llegara No te quedes que pa'lante siempre iras Echa pa'lante siempre pa'lante Y hacia la cima tu has de llegar No te quedes que pa'lante siempre iras Hay un proverbio que dice así La realidad es nacer y morir No te quedes que pa'lante siempre iras No te quedes que hacia las cimas te llegara No te quedes que pa'lante siempre iras No te quedes que pa'lante siempre iras No te quedes que pa'lante siempre iras No te quedes que hacia las cimas te llegara No te quedes que hacia las cimas te sandwich No te quedes que hacia las cimas te llegara No te quedes que pa'lante siempre irás Ven, rumbero, que bueno es No te quedes que pa'lante siempre irás Recuerda ese dicho que dice así Todos murieron y yo estoy aquí No te quedes que pa'lante siempre irás Pero la rumba te está llamando Oye, sigue guarachando No te quedes que pa'lante siempre irás